Este es un 2012 Toyota Corolla. Este sedán tiene una transmisión automática de cuatro velocidades y un motor con cuatro cilindros. Todas las características incluyen los siguientes. Radio de satélite sin comerciales. Sistemas de control de tracción y de estabilidad. Bolsas de aire laterales. Aire acondicionado. Zonas de deformación. Tecnología de asistencia para los frenos. Y este vehículo tiene menos de 29,000 millas. Venga hoy mismo y pruebe de manejo con este vehículo por sí mismo.